En alguna ocasión, hace algunos ayeres, hace algunas primaveras, no pocas, suficientes, tuve una experiencia bien interesante, una experiencia de introspección profunda, en donde a través de ese proceso de interiorización, de investigación, esa sabiduría, la que mencionan Germán Gess y mencionan todas las tradiciones que están en el interior de cada ser humano, y donde es posible, dice Plotino, el discípulo de Platón, conectar con esa sabiduría, interactuar, platicar con esa sabiduría. Y en este caso, bueno, ahí le dejo para no meterme en otras cosas. El detalle es de que en un proceso de introspección, pude conectar con esa voz sabia. Y me muestra dos momentos de mi vida. Uno, decíamos, de una experiencia allá atrás, ayeres, y me dice, mira, tú viviste esta experiencia, donde tú sentías, o tú pensabas, o tú percibías, que era una experiencia y una conexión de amor, de amor real, de amor profundo. Y mira, ahora estás en una relación de pareja, donde sientes, donde sientes que no es tan amor real y profundo, interesante. Y la reflexión siguió profundizando. Y entonces, en ese punto de ilustración, dice, mira, cómo es tan paradójica la vida. Allá, tú creías que era amor, ese amor profundo. Acá crees que no es amor profundo, pero si observas y empiezas a ver detalles, te darás cuenta que en aquella experiencia que tuviste, en realidad no era amor profundo, no era amor poderoso, pero era necesario que lo vivieras, para que pudieras distinguir y ahora reconocer lo que es en sí el amor real, el amor profundo. Entonces, no te dejes de deslumbrar por lo que te diga tu cabeza. La cabeza que dice, no, pues entonces si no hay esto, si no hay aquello, no. El amor tiene que ver con aspectos mucho más profundos. Y desde ahí, desde este proceso de interiorización, de introspección, de investigación, decidí, tomé una decisión. Hay decisiones que he ido tomando en la vida. Y una de esas decisiones, entre otras que te he tomado y que ya se las iré platicando, si ustedes quieren y gustan, pero una de esas decisiones consistió en aceptarme, en aceptarme como aprendiz del amor. No hay libro más profundo, no hay libro que te transforme más, no hay libro que te vaya perfeccionando, te vaya generando mayor luz, mayor entendimiento, que el libro de la vida relacionado justamente con el tema del amor. Entonces, si tú incorporas el amor en todo, el amor se hará presente con mayor fuerza en tu vida. Pero si tú en tus cosas, en tus proyectos, en tus relaciones, estás siempre con el freno hacia el amor, entonces, pues prepárate. Porque tendrás experiencias que reflejen ese freno que estás poniendo en la vida. Y por eso considero, en palabras de mi maestro, que me guía en el proceso del autoconocimiento, que dice, la vida se vive a toda potencia. Fuerte. Pero es a toda potencia desde la conciencia, desde la comprensión. Y es desde ahí hacia donde hay que ir caminando en ese proceso de evolución, de crecimiento y de despertar. ¡Gracias!